Señor Jesús, en esta alabanza yo te pido que me des nuevas fuerzas para seguir tu camino ¡Sí, Señor! Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi salvación Que he postrado ante tu altar, hoy te pido con asolación Quiero ser a tu manera y servirte sin fronteras Quiero ser un instrumento que te alabe con el corazón Cuando clavo con el alma, tú me llenas de tu presencia Y me das nuevas fuerzas para que yo pueda continuar Como el barro en manos del alfarero Haz de mí, Señor, lo que quieras Pues soy tuyo, Señor Quiero ser como el barro en manos del alfarero Haz de mí, Señor, lo que quieras Pues soy tuyo y siempre seré Aunque a veces no comprendo El porqué de todas mis penas De una cosa estoy seguro Que al final me recompensará Cuando clavo con el alma, tú me llenas de tu presencia Cuando clavo con el alma, tú me llenas de tu presencia Cuando clavo con el alma, tú me llenas de tu presencia Y me das la victoria Que con nada te puedo pagar